Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, llueve, trener, lampagué, yo siempre voy a estar aquí con mi querido público, nunca les voy a fallar. A ver, a ver, ¿qué es eso de mi querido público? Ese público es mío, ya sabes, de esos inconscientes, o sea, podrás tener el maremoto o el super... todo algo, pero aquí estamos. ¿Maremoto? Estamos en Monterrey, compadre. Ay, discúlpeme, discúlpeme, me tronó el cacahuate, la super tormenta o el super huracán o algo, ya saben, pero estas son... ¡Las ves del espectáculo! ¡Boom! Hoy, Alex, vamos a hablar de quién que es, Lindsay Lohan. Ay, Lindsay. Pues el día de ayer un chino cochino le lobó su laptop, así es, le robaron su laptop, pero bueno, el aparato es muy valioso porque, no de lo que el ladrón cree, porque ya que contiene material fotográfico de la actriz ahí medio pornográfico, y bueno, la verdadera razón es que Lilo ofreció una recompensa de cuánto crees, Alex. Cuánto creemos. Ella dice que lo que sea necesario, porque tiene muchísimo, muchísimo miedo de que el ladrón muestre el material fotográfico que nunca antes se había visto. Ay, Lindsay, ya me imagino lo que has de haber tenido en esa computadora de toda inconsciente. Si ya te conocemos todo, pues, ¿a qué más tendrás por andar de china cochina? ¡Órale, te robaron! Alex. Toda trastornada, imagínate que ha de tener. No, bueno, yo creo que ya vimos demasiado, ha de tener hasta Zofilia ahí. Ay, qué teso de Santa Padre de Dios. No te asustes, por favor. Acá tu vida y tu rencor, por favor. Ay, no te asustes, vamos con más información. La que le gusta mostrar es Alexander Skarsgård, así es. Amigo, qué bárbaro. Y en el Polo Norte, pues su compadrote Inge Solheim compartió una foto del actor Alexander Skarsgård, donde pretende que está leyendo un libro mientras se sienta en la taza del baño. La foto fue tomada ahí en pleno Polo Norte. Sabemos que no hay ni una. Hay puerta al lado, anda ahí con el asterisco bien frío. Y bueno, pues le preguntan ahí en la foto. Dicen, ¿qué haces, Alex? ¿Estás leyendo el guión de la séptima temporada de True Blood o qué estás haciendo? Amigo, te dije que Santa no vive en el Polo Norte, hello, inconsciente, o sea, quieres llamar la atención. Ahí haciendo tus necesidades en el baño, ahí en la interperie, ya te tronó el cacahuate de tanto frío. Mira lo que andas haciendo, qué bárbaro, Alex. Yo creo que Alex era por publicidad, pero vamos a hablar de Kim Kardashian, la caca. Pues a ella sí le gusta mostrar también, pero es bien mentirosa, mi Alex, bien mentirosa. La semana pasada la celebridad subió dos fotitos a sus redes sociales, esto fue a Instagram. Sale junto con su mejor amiga después de hacer ejercicio. Ahí sale como que se ve muy bien, las nachotas, el cuerpawar y toda la onda. Pero mucha gente empezó a cuestionarse que se había usado a Photoshop porque sale la puerta ahí medio doblada. Ahí a su izquierda sale una puerta doblada. Y le dicen, qué buena dieta, Kim, eres una completa mentirosa. Y un experto también les dijo que la foto, la puerta debería estar derecha, pero podemos ver un liger doblez justo el pecho de Kim. Y eso es causado con el Photoshop. Realmente, Kim, ya por favor, deja esas tonterías del Photoshop, la neta ya. Ya te cachamos, Kim, te cachamos ahí haciendo la maroma, el truco. Qué bárbara, Kim, ya te cachamos. Gorda, chaparra, mentirosa y photoshopera. ¿Qué más puedes pedir? Yo creo que su computadora no tiene ningún programa, lo único que tiene prendido el programa es el Photoshop. No, hasta crees, ya el Photoshop, esta la deberían de mandar a un taller de enderezado y pintura ahí para que la arreglen, ahí le metan unos fierros o algo para que esté bien buena. Ya, ya, apláquete, apláquete ya. ¿Quién sabes qué? ¿Quién sabe qué? Ya no eres ni a mí, la corta, la corta, la no eres ni prima nunca más. Híjole, qué malo, hermanos, chicos. Qué malo, ya.